Nos vamos a ir en el ferry de ultramar Ahí viene el barquito en el que nos vamos a ir Playa Norte Esta es una de las playas más bonitas Mira que tenemos allá Un arco iris, esto es precioso Venvenidoza, Mr. Lemus Allí hay una calle Donde pues se ponen todos los restaurantes Todos los bares y está muy padre de noche Ahora vamos a ir para allá Esta calle es muy famosa No se olviden de venir en la noche Están los bares, los antros Y pues que te digo los recuerdos amigos No te olvides de venir cuando vengas a Isla Mujeres a venir a la calle Mira como se ve para allá Mira como se ve para allá ¿Cuánto está este amigo? De 600 veces De 600 nada más Saluda Viva México La carretera de golf Amigos no se olviden de venir Mira esta parte cuando vengan a Isla Mujeres Está padrísimo Y si quieren cenar algo rico Si quieren echarse la cheve El shotsito Pues ya saben a dónde venir A este calle hot Restaurantes de prestigio Uuuuuh Uuuuh Mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola ¿Qué es eso? Todas hechas a mano Todas hechas a mano ¿Verdad? Sí Wow Mira nada más Me parece una foto Es que muy lindo Señora se hace muy padre pero está muy caro Gracias Mira hay que estacionar un carrito de golf a media calle Es que es como que aquí Ah sí Y para acá Es segurísimo O sea mira cuántas motos hay Es súper seguro Así que estensen tranquilos De que aquí No roban Por lo menos Que yo sepa Mira todo bien allá Y mira allá arriba Weeey Los changuitos ya los viste Aquí en el árbol wey Todo el árbol está lleno de changuitos Ahí está Barbanetra Ah no Perla No sé qué Centro de Isla Mujeres En la Navidad Vamos a ver Porque es la primera vez que vengo Weeey Otro pedo Ah es la iglesia Es el palacio municipal El palacio municipal Para la municipal A la ciudad Ejecuta Que era ese a la ciudad Caca Caca las patas de mi amiga llenas de arena ya nos vamos toda la gente que hay cansado de la vida ya nos vamos la gente que hay la gente que hay